a ver nos tocó hacha cargada a huevo y de monstruo nos va a tocar un vaselgis verga 1, 2, gatillo y haz eso y así cargas los violas y cargas el escudo contesto tonto contesto pero es primero triángulo y después círculo no wey mis violas andan brillando eh o sea que le hago ahora ya pendejo ya no mames wey que pedo oh la madre oh la madre oh se parece como el hecho de espada este pedo es parecido ahhh su madre ya pendejo ay no mames ahhh ya no entendí venga what the f... cual será el combo básico de... ah ya murió jajaja chingados humanos y tengo por mamá 10 segundos más tarde nos toca con... corna musa y... si corna musa y el monstruo va a ser un teostra jesus christ demuestranos de que están hechas chicas y... si... oh la madre no andele pendejo oh ay o sea pareciera que es un arma bien fácil de usar no? claro es fácil eh ya déjame pendeja ahhhh hola dice cuando haces un ataque con círculo el ataque con un círculo oh la madre me distraje me distraje leyendo el chat hola como te llamas? ay wey la cara llevan a ver de comentar mi nombre wey déjenme afilo la corna musa mira que... que es este... que es este desmael wey jajaja jajaja me abrazo otra vez wey no hola ay ya se me hagas un burro ay no hay ya se murió bueno el pato si pero wey ah es que yo me distraje yo me distraje que tal amiguitos si te esta gustando mucho el video por favor considera suscribirte también hay mas contenido de monster hunter en el futuro yo lo se porque los voy a hacer es mas se parte de la parvada amigo es gratis bueno sigamos con el video primera arma de la ruleta a ver vamos a ver que nos toca lanza pistola y... a ver mal seno quien es ese wey ahhhh no 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 me volio un wey ay wey ahhhh me vio de lavo ahhhhAy me mato AHHHH ahhhh Hehehe pichiton ton ay wey hehehehehe na manche me va a matar me voy ay wey yo soy de demandar a este wey al pinche gola ahhhh alejame a este p... me van a matar pato me van a protegerlo no hay pedo aguanto aguanto Ya ven yo lo tankee gente, de nada Bueno Bueno